Por más de tres décadas la familia Moreno Nuño, del ejido jabonoso en Gómez Palacio, venera a la Virgen de San Juan de los Lagos. En agradecimiento le ofrecen la tradicional reliquia y la danza de los matlachines. La tradición se ha pasado de generación en generación, pues la señora María de Jesús Moreno compartió que todo comenzó gracias a sus bisabuelos, Ildefonza y el señor Pedro Román, quienes la veneraban desde ese entonces por los favores recibidos. A la fecha, cada 2 de julio la familia recibe a la Virgen Peregrina. Mis bisabuelos, Ildefonza, Román y Pedro Román. ¿Y luego ustedes han tratado, a través de los años han seguido con esta tradición? Sí, mi papá, mis papás siguieron con eso y luego pues ya mis papás se acabaron y seguimos nosotros. Desde las 6 de la mañana en el hogar de la familia se puede percibir un peculiar olor a leña, pues es ahí donde hermanas, sobrinos, cuñadas y nietos se involucran en las labores para preparar la tradicional reliquia que consta de asado rojo y sus sopas. Pues aquí entre todas, todas nos cooperamos, cuñadas, sobrinas, sobrinos y las hermanas. ¿Cuántas sopas hacen? No hombre, pues como unas 20 cajas de sopa de aguadita y 10 kilos de arroz. 10 kilos de arroz. ¿Y el asado cuántos kilos hacen? ¿Es asado rojo? No asado rojo. Sí, un marrano grande. El verdadero festejo inicia cerca de las 2 de la tarde, donde la Virgen de los Lagos se encuentra en el altar, tras el cristal que la resguarda y a la espera del habitual rosario. Ahí, cada integrante y vecinos se congregan para agradecer por los favores recibidos y otorgados a lo largo del año. A toda la gente que viene de allá enfrente de la colonia también se viene. ¿Y esta Virgen Peregrina, una vez que termina aquí con ustedes, hacia dónde? La devolvemos allá a la Moderna. O sea, nada más se traslada de Torreona a Gómez. No, nada más nosotros porque ya tenemos la tradición, ya tenemos la devoción con ella. Por eso a nosotros nos la dan tan bien. Al igual, Patricia García dijo sentir un gran respeto y fervor a la Virgen de San Juan, pues ha obtenido algunos favores. Yo ya tengo 31 años que estamos con la tradición de la Virgen. Y falleció mi esposo ahora hace poco y este, haga de cuenta que seguimos nosotros con la tradición. ¿Por qué han recibido algún favor? Sí, sí, es que mi esposo era diabético hipertenso, pero gracias a Dios él estuvo muy malo internado y le pedimos mucho a la Virgen y se nos concedió que se aliviara. ¿Y cómo contribuye usted aquí en el... Pues cooperamos con las sopas y ayudarle a mis puñadas para hacer el asado. Desde hace más de 30 años la familia Moreno Nuño realiza tradicional reliquia para venerar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Con imágenes de Cristian Ortega, Telediario, Rolando Guevara.